Saludos amigos de BPI TV, continuamos en las inmediaciones del centro de reclusión de la PNV, zona 7, donde los familiares piden a gritos que se les permita ver a sus familiares, puede ver que continúan ingresando patrullas por parte de la PNV. Aquí tenemos familiares que exigen que por favor se les haga conocimiento del llamado de sus familiares, tenemos incluso mujeres llorando, exigiendo que por favor les permitan ver sus familiares que están en este centro de reclusión. Estos familiares de privados de libertad de la sede de la PNV, zona 7 de Caracas, denuncian que los reclusos no cuentan con una atención médica pese a que sufren de críticas e enfermedades como la tuberculosis. Aseguran que en plena vía con familiares adentro se presentó un motín con disparos y bombas lacrimógenas. Ahí aseguran que los presos están, incluso hay reclusos fallecidos. Estos fueron parte de las declaraciones por parte de familiares de la PNV que incluso aseguran que son 16 celdas para 1.200 presos, lo que cual aseguran es un total hacinamiento y está en contra de los derechos humanos de los privados de libertad. De aquí, de este centro de reclusión de la PNV de la zona 7, como pueden observar a mi espalda, existe un piquete de la PNV, el cual nos impide a los medios de comunicación e incluso a los familiares poder tener conocimiento y poder ingresar a donde están familiares. Existen algún tipo de comunicación por parte de quienes se encuentran aquí, como quienes pudieron llegar más temprano e ingresar a otras zonas y señalaron que los presos estarían cantando el himno nacional en exigencia de que no entren los funcionarios policiales y violen o realicen algunas acciones en contra de su vida. Esta es parte de la información que tenemos desde la ciudad de Caracas, con ello reportó desde Caracas, Venezuela, Andrés Pinoza Martínez, BPI TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.